¿Qué vas a hacer? Bueno, quiero ver que le gane. ¡Pero no cuelgue! ¡Efecty Barbie, Barbie disminuyente! ¡Viene de afuera! ¡Amenazando y amenazando! ¡No cuelgue! Viene ganando, haciendo cosas espantosas. Lo tocan de afuera. Lo molestan. Le agarra la mano para que no apretes el reloj. Le agarra la mano para que no apretes el reloj. Todo tipo de trapizondas se hacen de afuera. Y el café con el somnífero ya está en camino. Aquí está el ahogado. Haremos un summit. ¿Volver a casa? Sí. Me gusta volver a casa. Ya estamos jugando con miedo. Yo ya estás sin... Tranquilo, leal, tranquilo. Tranquilo, leal. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ese caballo es el mejor caballo. Mira esto, mira. Que ojos humanos hayan visto, fíjate. Este es el mejor caballo que ojos humanos hayan visto. Mirá como a mí me gusta hacerte toda esta cosita a ti. ¡Ja, ja, ja! Mira, mira. El terror. ¿Quién es el Kraken? ¿Quién es el Kraken? Yo me pregunto ¿Quién es el Kraken? Lo que no tiene es vergüenza. Ojo, ojo terrores. No, ojo, ojo. No dejen sentar los burros. Pégale un ojo. No dejen sentar los burros. Para poder comer para atrás. Para poder comer para atrás. Para poder comer para atrás. Mirá. Mirá que al fin que tenés ahora. Mirá que al fin que tenés ahora. Mirá. Ya empezó la compresión. Unica y es horrible. Sí, sí, sí. Es peor también. ¿Me voy a entregar ahí para que tú me hagas eso? No. No, talón. Ya te entregaste hace rato. ¡Callate la boca enfermo! Yo creo que llegó ese peor de ese. Y yo llegué tan rápido. Igual no te puedo. Eso. ¿Qué pasó ahí? Un lance. ¿Y qué es eso? ¿Come ahí? Ah bueno, gracias. Eh, problema mío no tuyo. Están locos. Están locos. Todo para atrás. Bueno. Ah, pero este muchacho se queda de todo. Está feo, ¿no? Horrible está esto. Y sí. Se enrocó ahí. Eso. Yo me enroco. No le tiene miedo a nada. Ahí era muerte. Ahí era muerte. Yo me enroco. Se cagó su tumba ahí. Hay olor a muerte. Ahí vas a morir yo allí. Preocúpense por ustedes. Ya le dije. Vaticina a la muerte. Ya le dije. Y acá le cambia la única. Las dos piezas que están defendiendo al rey nomás ahí ya queda. ¿Entrega? No lo entregó. ¿Por qué? Vaticina a la muerte. ¿Por qué necesidad decís? Y combiná ahí. ¿No hay una enfermada? Amenace con todo ahora. Al fin por peón. Al fin por peón hacía. Al fin por peón. Al fin por peón. Amapol. Por eso no pierde nunca. Mata en 7. Mata en 7, dice aquel. ¿Cómo? Sí. Mata en 7, vos. Es un vedor. Ah, no. Haciendo esa jugada o 6 en 8. Bueno. Tranquilo, Lea. Que yo sé en lo que yo estoy. Usted no sabe de alguna cosa. ¿Quién llega primero? El blanco. El blanco. Hay que atender acá porque sabe cómo, ¿no? Mirá el terror lo que quiere. Mirá lo que quiere el terror. Ustedes no saben contra quién está jugando el crack. Ahí come y pasa. ¡Cállese la boca, enfermo! No atendés a nada. ¡Cállese la boca! Que usted no sabe nada. No tenés nada. Si no sabe, no te voy a estar... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está jugando con el terrorífico. Ahora le vino el brote. El indiscutible terror de Guantánamo. Tú no me conoces a mí todavía. Tú vas a aprender a decir mamá clarito y papá enredado. ¡Cállate un poco, enfermo! ¡Tranquilo! ¡Huja que chiste! ¡Tranquilo! ¿Qué bandamos por caballo? ¡Ja, ja, ja! Sí, claro. Defendió bien y ahora... ¡Ay, ay, ay! Sí. Mi muela. Acá se acabó todo. Empezan los enfermos a gritar, eh. Aparecen los personajes oscuros de... Empiezan a aparecer los personajes oscuros, siempre. De la sábado. De la sábado. Ese que grita, que golpea un árbol. ¡Tranquilo! Levantaste. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo. Tranquilo te vas a ir. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo te vas a ir. ¡Tranquilo! 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 ¡No sé lo que yo estoy! Eso pierde. Eso está raro, ¿no? Eso es raro. ¿Parece la dama acá? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bárbaridad! Ni pelota le dio el peón. ¡Aguantá ese peón! ¿Con qué? ¿Y el mate? Y eso... ¡Aloquecido! ¡Aloquecido! ¡Ah! 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 Mirá el mate que le dio. Mirá el mate que le dio. El terror de Guantana. ¡Puyo! ¡Ay, carajo! Ya no fue a la mierda. Ya lo craqué nuevamente. A ver si comías mal. A ver si comías mal.